Vea hoy en los opinadores. Pero el Cibajo entero tiene que alebrecarse. Señores, nosotros no podemos seguir con lo de la AFP. O las AFP nos benefician a nosotros a los que pagamos una póliza de seguro. Y la AFP, perdón, en el área que le corresponde con las cotizaciones que nosotros pagamos para los fondos de pensiones. Y las ARS por la póliza de seguro que nosotros pagamos. No nos pueden seguir maltratando de esa manera. Que aprueban cuando le da su maldita gana. Que te dan unos 200, 350 mil pesos solamente de cobertura por caso. Y para tú poder cubrir un caso fuerte, tienes que pasarlo a catatrófico. Si no es catatrófico, te llevó el diablo 300 mil pesos, se van aquí entre clavos. No, pero ahora aumentaron. Entre inyecciones. Aumentaron. ¿Cuándo aumentaron? A un millón trescientos. ¿Pero qué? Sí. ¿Pero qué? La cobertura un millón trescientos. ¿Pero por todos los casos? Sí. No, no, fue Senasa. Senasa, Senasa. En el Senasa Premium. Váyanse todo para Senasa. Los opinadores. Lunes a viernes a las ocho de la noche por Canal América. Canal 10, 14 de Optimum. La televisión dominicana. Estos sí que son duros para el mundo.